De maravillas, las palabras... Ya no responde ni al teléfono... Tendré de un hilo la esperanza mía... Yo no creí jamás poder perder así la cabeza por él... Porque de pronto ya no me querías... Porque mi vida se quedó vacía... Nadie contesta mis preguntas porque nada me queda sin él... Se fue, se fue el perfume de sus cabellos... Se fue el orgullo de su silencio... Se fue su sonrisa de fábula... Se fue la dulce miel que probé sus labios... Se fue, me quedó solo su veneno... Se fue y mi amor se cumplió de hielo... Se fue y la vida con él se me fue... Se fue y de tercoses ya solo tengo lágrimas... En cadenada noche de locura... Hasta la cárcel yo iría con él... Y toda una vida no pasa sin él... De mi verano ya no sale sol... Con su tormenta todo destruyó... Rompiendo en mil pedazos esos sueños que construimos... Se fue, se fue, me quedó solo su veneno... Se fue y mi amor se cumplió de hielo... Se fue y la vida con él se me fue... Se fue y la razón no la sé... Si existe Dios debe acordarse de mí... Aunque sé que entre él y yo el cielo tiene solo nubes negras... Le rogaré, le buscaré, lo juro le encontraré... Aunque tuviera que buscar en un millón de estrellas... En esta vida oscura, absurda sin él... Siento que se ha convertido en centro al fin de todo mi universo... Si tiene límite el amor no pasaría por él... Y en el vacío inmenso de mis noches yo le siento le amaré... Como le pude amar la vez primera... Que un beso suyo era una vida entera... Sintiendo como me pierdo por él... Se fue, se fue el perfume de sus cabellos... Se fue el orgullo de su silencio... Se fue su sonrisa de fábula... Se fue la dulce miel que probé sus labios... Se fue, me quedó solo su veneno... Se fue y mi amor se cubrió de hielo... Se fue y la vida con él se me fue... Se fue y la razón no la sé...